Música Bueno, bienvenidos un día más a nuestro canal Tenemos dos noticias, ¿no, Nira? Sí Una buena La mala es que Iván no ha escuchado en clase porque estaba haciendo un examen y en vez de hacerle se estaba echando comida Y peinándose ¡Por Iván! Por Iván y la pasada ¡Ay, pobrecito! No le ha dejado presentar esta sección Era buena noticia ¿Es que qué no la va a presentar ahora, Nira? ¡Pequerrinas! ¡Nosotra! Bueno, pues venga, presentados, ¿sabes? Presentados Hola, yo me llamo Nira y ella no Vamos a presentar el juego Vamos a presentar muchos juegos Bueno Vale, muy bien Entonces Entonces Lo que vamos a hacer es como queda poco para los reyes Pues nos habían ocurrido tres juegos que estarían muy bien pedir para las reyes Os los enseñamos Traerlo, Nira Ciudad Mexicoro Y el juego consiste en que... Tú eres un alcalde Sí De tu ciudad Y tienes que... Para ganar Tienes que conseguir hacer todo lo que... Todo lo que te pide Y tienes estas cartas Si lo consiguen... Esperdo, Nira Si lo consiguen Eh... Vas tirando los dados Vas consagrándome monedas Con las monedas lo compras Y si consigues hacer la torre de radiodifusión Eh... Has ganado la partida Y serías el mejor alcalde Y tienes... Estas cartas Eh... Hay pues... Eh... De ejemplos de cartas Hay... Esta Por ejemplo Recibe una moneda Esta Eh... También recibe una moneda del jugador que ha lanzado los dados Eh... Por este juego ¿Te gusta? Sí Pero es que esto... Esto es un poco raro No Es un manzana raro Sí Pero bueno Los juegos siempre... Es un manzana raro Y siempre hay moneditas Y esas, ¿saben? Y os va a gustar mucho Y si queréis Os va a gustar mucho Pues... Podéis presentar... Podéis llamarnos Y... Bueno, mandarnos un mensaje Y llamarnos es un poco más difícil Y os podemos... Decir... Que nos pregunten el qué Y... Decir como si el juego va mejor, ¿no? Sí Y también podéis comprarlo si os gusta Sí Venga, pues otro Vamos a los jugadores Deja hasta aquí Ahí Venga, mira Vamos a los jugadores Este juego Es de hacer tu propia casa Tienes que ir haciendo tu casa Y además a mí este juego Me lo dieron por mi cumpleaños Y es un juego súper guay Tienes que ir haciendo tu propia casa De ir poniendo cartas Lo colocas todo aquí Colocas aquí esto Aquí tu casita Y entonces... Vas sacando cartas Tú vas elegiendo Hay paraterasteros Hay... Hay cocinas Y también salones Dormitorios Muchos... Muchos... Muchos salones Tienes... También... Tienes... Tienes... Tienes baños De esto Tienes baños, ¿sabes? Cosas especiales Que son estas Que te dan más puntos Hasta el final Ana Entonces... Como tienen muchos salones Y te la colocas por aquí Pues puedes ponernos por aquí Las... Cosas Entonces... Pues os gusta También tejados Que te los pones por aquí arriba Y... Herramientas de ayuda Que por ejemplo esta Herramienta Úsala Antes de coger cartas Puedes intercambiar Dos cartas De habitación Del tablero Así Y con este juego Yo creo que ya Hemos acabado Y que si quiere más Información Y que se lo expliquemos Mejor Pues ya Que nos lo manden En los comentarios Hacemos una reseña ¿No, Lira? Sí Sí ¿Y te gusta este juego? O este no Sí, pero Este está una cosa Mal Algo que está mal Que aquí Debería poner Una carta No ¿A qué pone en la casa? ¿No te acuerdas Si es para el primer jugador? Sí, pero Es que está mal Te acuerdas No te acuerdas Está bien No te acuerdas Es que está mal Ya lo probaréis Venga Bueno, y adiós Falta uno Falta uno Pero por el día Adiós Mira ¿Qué pasa este? ¡Los Canicas! O ¿Cómo se llama? Pues Chachpochach Me gusta Las Canicas Este es un juego Que de verdad Os lo recomiendo Porque siempre que viene En casa del rey Lo sacamos Además es para Los jugadores Y siempre que viene Mi prima Mi primo Mi amiga Mis amigos Cualquier persona Pues solemos jugar Este juego Y mola porque Tiene unas canicas De chifar Tiene unas canicas De verdad Y el juego ¿Eh? Tú vas quitando Por ejemplo Pero pon las pociones Coloca las pociones Para que se vean Y hay Pusiones Que lo que tienes que hacer Es completarlas Por ejemplo Yo necesito Negras O azules Podría quitar esta ¿Y qué pasa cuando chocan? Cuando chocan Que te llevas todas las que choquen Si aquí al chocar Hubiese Esta fuese Una amarilla Te lo Te llevarías Y si Esta fuese azul Nos la llevarías Así es todo Y Tú lo tienes que ir colocando En tus pociones Y las que no te sirven Lo pones aquí Las demás Las vas colocando Cada poción Depende como sean de hacer Facciones o más difíciles Tienen un valor 7, 9, 8 11 Y cuando se hacen Tienen un poder especial ¿Verdad? No Por ejemplo Esta lo que te hace Es que de las que tengan aquí Tengas aquí Serviendo cualquier color Que puedes escoger una O puedes escoger una O puedes intercambiarla Por ejemplo Si tú quitas esta Te llevas estas Dos Y si tú quitas esta Te llevas Estas dos Y esas tres Vaya súper combo Has hecho ahí Mira Y tendrías bolitas de sobra Para hacer una poción ¿Verdad? Claro Y si no te sirve Pues te enseñaremos Cómo se juega Ahora Debes jugar Y decirte en los comentarios Bueno Y como es el primer día De vuestra sección ¿Qué vamos a hacer? Juego especial No, va a ser Yo quiero jugar Si nos decís Los juegos que vais a pedir No, no, no Pero ese no Que vosotros sois Pequerrinas Toma Bueno, vale Te lo traíste para acá No, traíste para acá No estás liando Bueno, vale Pequerrinas A ver este juego ¿Qué tiene que hacer? Si la gente quiere llevarse ese juego ¿Qué tiene que hacer? A ver Tiene que comprarlo Porque si no No se le damos A ver, no Que si en los comentarios Ponéis Tres juegos que os gustaría Para reyes Nosotros hacemos un sorteo Y a quien le toque Se le damos El pequeño El pequeño Pues el grande Es muy grande Entonces nos va a dar Así que Sed felices ¿Sí? ¿Jugar? ¡Jugar mucho! ¡Muchísimo! ¡Muchísimo!